Bueno, nosotros estamos acompañando el proyecto de Gustavo Valdés, somos un gran equipo, ECO más vamos corriente, y bueno, en esta vez nos tocó también acompañar la lista legislativa, estar ahí, como decimos, los distintos partidos empujando, apostando al proyecto, para que esta imagen positiva de nuestro gobernador del 80% también se materialice en un rotundo triunfo el 29 de agosto, donde creemos que la sociedad correntina va a apoyar, va a acompañar este modelo que ha encarnado el gobernador Valdés, y que a mí me toca por dos lados, primero por la parte política, que presido el partido Unión Popular, que llevamos nueve candidatos a intendente en la provincia, cuatro candidatos a viceintendente, concejales en distintas localidades, concejal también en la capital correntina con el compañero Yamandú, así que en esa parte un balance muy positivo la construcción política que ha hecho Unión Popular. Y por el otro lado, el acompañamiento a la gestión del gobernador, que me ha dado la oportunidad de estar en un lugar que realmente le pueda hablar a las personas que nos escuchan, a los jóvenes, a las personas que están en un mercado laboral, que estamos construyendo una provincia netamente industrial, con un desarrollo industrial importante en toda la provincia, con una red de parques industriales en toda la provincia de punta a punta, donde vos te vas, en la zona hay un desarrollo industrial, y eso es sinónimo también de modernización, de desarrollo e inclusión social. Nosotros los peronistas que venimos del ala del peronismo, en el caso de Unión Popular, un partido que se ha fundado en época de proscripción del peronismo, y hoy encarnamos esta bandera y acompañamos a ECO, la verdad que nos sentimos doblemente consustanciados cuando hablamos de generar trabajo genuino para los correntinos, hablamos de una provincia moderna, pero también hablamos de inclusión cuando un correntino empieza a saber, y un joven, que este futuro que estamos construyendo hoy es presente, ya con trabajo, y que en el futuro muchos de los jóvenes que hoy nos están escuchando van a recorrer una provincia industrializada. Y yo soy parte de ese proceso de transformación, ya que el gobernador me ha encomendado estar a cargo de una cartera, justamente que estamos generando estas inversiones, las condiciones, con una red de parques, y muchos inversores de la parte privada vienen a nuestra provincia, así que me da esa doble satisfacción que te decía, por un lado acompañar una gestión de trabajo, y por otro lado construir también la parte política a través de Unión Popular, como uno de los partidos que se va a posicionar en estas elecciones, también como un partido importante, que acompaña esta transformación de ECO más vamos corriente. En lo particular, desde lo que es el aspecto partidario de Unión Popular, mucho de la doctrina justicialista, encarnada ahora en hechos reales, en esta construcción, ¿esto permite facilitar, digamos, expandir el armado que tiene Unión Popular? Se ha expandido, muchos compañeros se han sumado a este espacio, bueno, Unión Popular es un espacio plural también, donde tenemos dirigentes que han venido del radicalismo, de otras fracciones políticas y fundamentalmente del peronismo. Muchos compañeros se sienten identificados y hoy toman la decisión de cruzar, por eso los discursos, no es un discurso, no es una palabra suelta, cuando yo invito a los compañeros a sumarse, que seamos parte de este proceso de provincia, de este modelo de provincia, que nos podamos ser útil, y transformar la realidad de los correntinos. Yo el otro día en Curuzucatía hacía mención, cuando comparábamos, ¿no?, nosotros los peronistas, recordando hace poco el fallecimiento de Evita, cuando en aquella época la Argentina por ahí juzgaba cuando a una familia se le entregaba una máquina de coser, una bicicleta. Hoy el programa Emprendedores Somos Todos hace sueño, hace realidad ese sueño, de que muchos hogares tengan un horno, una amasadora, una máquina abordadora. ¿Sabés qué significa que este gobierno está pensando en el correntino, pero desde el punto de vista de la dignidad y que pueda trabajar? Trabajar. Ese es lo que más me entusiasma cuando empezamos a pensar en una provincia generadora de trabajo. Cuando sepan los correntinos que estamos generando las condiciones y las oportunidades para que muchos correntinos puedan trabajar. Y es una realidad. Hay polos de desarrollo en distintos lugares de la provincia donde ya prácticamente hay desocupación cero. La zona de Virasoro, la zona de Santa Rosa, el sur de la provincia, la costa del Paraná. Se generan estos desarrollos industriales y eso también a nosotros nos llena de satisfacción cuando un correntino empieza a encontrar esa dignidad a través del trabajo.